Que con esta máscara para pestañas nos van a quedar unas pestañas así de largas y con máximo volumen, vamos a probarlo porque vean ese resultado. Esta es la máscara para pestañas, es de la marca Manier, es la Lash Extreme. El cepillo luce de esta manera, como podemos ver es bastante peludito y delgado. Así que sin más voy a rizar mis pestañas, es evidente que Pinta la Pau tiene unas pestañas increíblemente largas y hermosas, pero vamos a ver qué es lo que puede hacer esta máscara para pestañas en mis pestañitas. Ya saben, únicamente lo voy a estar haciendo en este ojo para ver la diferencia, así que vámonos con primer capa. Vamos con pestañitas inferiores. Paramos la varita para llegar hasta las pestañas más pequeñitas. Este es el resultado con primer capita y puedo decir que se van viendo bastante bonitas, bastante separadas y largas. Oigan, en serio qué bonitas se van viendo, ya saben que yo soy la sin pestañas 3000 y vean eso, se van viendo bastante bien en cámara. Vámonos con segunda capa. Así que empiezo a aplicar la segunda capita. Este es el resultado ya con dos capas y vean qué bonitas quedaron, quedan bastante separadas, las levanta bastante bien y lo mejor de todo es que se aprueba de agua. También de lo que me di cuenta es que gracias al cepillo pude llegar hasta las pestañas más chiquititas y eso fue también lo que me encantó. Así que a esta máscara para pestañas de la marca Manier le damos un 10 de 10.